El bono 14 debe contribuir al mejoramiento de la familia, debe utilizarse para la adquisición de bienes que vayan a beneficiarlo. Es importante priorizar a la familia y ese es el consejo que les damos. La prestación debe pagarse entre el primero y el 15 de julio. Si al 15 de julio no le han pagado esa prestación, él puede acudir a la inspección de trabajo que vamos a tener inspectores preparados para atenderlos o pueden llamar al teléfono 1511 y ahí pueden presentar una denuncia anónima. El bono 14 entonces debe emplearse de la mejor forma, debe tomarse como algo extra, como algo que no es para tirarse luego a la basura y las empresas que no lo pagan, déjeme decirle que debieran de ser sancionadas por la ley, porque este es un derecho adquirido de parte del trabajador al servirle durante todo un año a un patrón.